Oga y Mori en un minuto. Mori es el jefe actual de la Port Mafia y por lo tanto uno de los hombres más poderosos y temidos de la serie. Antes de ser jefe de la mafia fue un médico que atendía a pacientes en el bajo mundo, o sea criminales. Además sirvió como jefe de médicos durante la guerra. Luego se hizo doctor del antiguo jefe de la Port Mafia, quien se encontraba gravemente enfermo, para terminar matándolo y convirtiéndose a sí mismo en el jefe. Su personalidad suele ser tranquila, aunque tiene un aura amenazante. Ah, pero todo cambia cuando se trata de Elise, su habilidad. Y aunque pueda parecerlo, el verdadero nombre de su habilidad es Vita Sexualis, es decir, a él le gustan las niñas. Su habilidad entonces se manifiesta como una niña rubia a quien llama Elise. Mori tiene una rivalidad con Fukuzawa desde hace años y actualmente siguen llevándose mal, pero se toleran. Incluso se apoyan en situaciones especiales, como cuando le sacaron la cresta de ese momento.